La memoria RAM es uno de los componentes más críticos de tu ordenador. Cuando la memoria RAM está saturada, tu PC puede volverse lento y poco responsivo. Liberar memoria RAM en espera y optimizar su uso puede hacer maravillas para mejorar el rendimiento de tu máquina. Aquí es donde entra en juego RAM Map, una herramienta poderosa de Microsoft que te traigo en el canal para que puedas observar cómo funciona y para que lo puedas utilizar y mejorar y optimizar tu computadora. Venga, comenzamos. Pero antes déjame hablarte de casefun.com. Si estás buscando licencias baratas de Windows u Office, debes visitar esta web. Además, por ser seguidor de canal, tendrás un 62% de descuento en cualquier licencia de Office y otro cupón de descuento del 50% para cualquier licencia de Windows. Pero es que además, si quieres ahorrar mucho dinero, tendrás un cupón de descuento del 62% para los packs de Windows más Office, donde realmente te sale el sistema operativo Windows totalmente gratis. Tendrás todos los enlaces y los cupones en la descripción del vídeo. ¿Qué es RAM Map? RAM Map es una utilidad avanzada para la administración de memoria en Windows. Permite visualizar cómo se utiliza la memoria física del sistema y ofrece opciones para liberar memoria en espera. Esta herramienta es especialmente útil para administradores de sistemas y usuarios avanzados que quieren tener un control detallado sobre el uso de memoria de su CPU. Debes saber que esta herramienta fue desarrollada por Mark Rusinovich. No sé si lo he dicho bien. Es un experto en sistemas operativos y con fundador de Winternals. Y esto después fue adquirida por Microsoft. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo funciona el mercado, que Microsoft lo compra todo. Pues bien, esta herramienta es oficial y legal de Microsoft. Ahora que ya sabes un poco qué es esta herramienta, lo único que tienes que hacer es descargarla. Yo te voy a explicar cómo funciona. Bien, la descargamos. Como ves, yo ya la tenía descargada. Y vendrá en formato zip. Una vez lo tenemos descargado, lo seleccionaremos, clicaremos con el botón derecho de nuestro ratón y clicaremos en extraer todo. Después clicaremos en extraer y ya tenemos aquí la carpeta de RAM Map. Voy a cerrar ventanas porque aquí hay mucha cosa abierta. Comentarte que tendrás todos los enlaces en la descripción del vídeo. Igualmente en el blog tengo todo el tutorial escrito paso a paso manualmente. Por si quieres leer algo, por si te has dejado algo. Y porque además en el blog siempre voy colgando modificaciones. Por lo tanto es importante también que vayáis visitándolo. Bien, una vez lo tenemos descargado, tenemos tres archivos. Importantes los dos primeros. Para sistemas de 32 bits utilizaremos el primero. Para sistemas de 64 bits utilizaremos el segundo archivo. Pero antes de abrir esta aplicación, déjame enseñarte lo que es el monitor de recursos de Windows. Para ello venimos a inicio y escribimos monitor. Abrimos aquí el monitor de recursos. Y una vez abierto, aquí arriba tenemos el apartado de memoria. Bien, como ves en pantalla tenemos memoria en uso, que es toda esta barra en verde. Y memoria en espera, que es todo esto de aquí. Bien, esto es normal. Que haya bastante memoria en espera es normal. ¿Cómo funciona la memoria en espera? Cuando los programas y servicios en Windows ya no necesitan ciertos datos de inmediato, estos datos se mueven a la lista de espera en lugar de ser liberados completamente de la memoria RAM. Esta memoria en espera está disponible para cualquier aplicación que lo necesite, pero hasta que sea necesaria, permanece como una especie de almacén temporal para datos potencialmente reutilizables. No obstante, cuando tenemos un ordenador o un PC con muy poquita memoria RAM, esta memoria en espera puede causarnos problemas, puede causarnos lentitud. Por eso vamos a utilizar la herramienta de RAM Map. Vamos a poner, o mejor dicho, vamos a liberar la memoria en espera. ¿Cómo se hace? Bien, lo primero que tenemos que hacer es doble clic, en mi caso la de 64 bits, y clicaremos en sí. Ya podemos cerrar aquí para que lo veas mejor. Y aquí tenemos bastantes pestañas. Si te interesa que profundice más sobre esta herramienta y todo lo que pueda hacer, déjamelo en los comentarios y crearé un tutorial, ¿de acuerdo? Si veo bastante interés en esta aplicación, crearemos un tutorial específico. Pero en este tutorial lo que te voy a explicar es a liberar la memoria que está en standby, la memoria que está en espera. Aquí podemos ver también un poquito más detallado qué cantidad de memoria RAM está en espera. ¿Cómo liberamos esta memoria RAM en espera? Es muy sencillo con esta aplicación. Lo que tenemos que hacer es clicar en Empty y después fijarnos que pone aquí Empty Standby List. Clicando aquí lo que vamos a hacer es liberar esta memoria en espera. Vamos a probarlo. Clicamos aquí y como ves, se ha liberado. Esto liberará la memoria en espera, lo cual puede ayudar a mejorar el rendimiento de tu PC si estaba saturado de datos innecesarios, sobre todo cuando tenemos un PC con muy poquita memoria RAM. También nos puede ayudar para ordenadores que no están funcionando correctamente o que tienen problemas de memoria RAM porque no se está gestionando correctamente. También nos puede servir para PCs que tienen errores y nos ayude a entender cómo está funcionando la memoria en espera, si está bien configurada o no. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que el tutorial te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Comparte si crees que alguien lo puede necesitar. No olvides suscribirte, activar la campanita, dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos. Y si quieres saber más sobre cómo optimizar tu sistema operativo Windows y tu PC, te dejo aquí unos tutoriales para que vayas a verlos y consigas optimizar y obtener el máximo rendimiento. Así que ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.